Hola y bienvenidos, espero se encuentren sumamente bien. Hoy vamos a estar hablando de un nuevo caso, pero hoy sí, no voy a hacer larga la introducción, así que comencemos con los hechos. Vamos a estar hablando de otro caso de Alemania, y como les dije, en este país debido a las leyes que rigen sobre la privacidad, no se da el apellido ni de las víctimas ni del victimario, pero podemos conocer su nombre de pila, y en este caso, o en esta oportunidad, hablaremos de Jarabanká. Es muy probable que algunos nombres los diga mal, debido a que no dominó el alemán. Jarabank, de 23 años para el 2022, de ascendencia iraquí, pero de nacionalidad alemana, se consideraba a sí misma como blogger de belleza, era esteticista, estaba casada, pero separada de su esposo, y estaba en una relación con otro joven, pero de esta relación su familia no estaba al tanto. Pertenecía a una familia muy conservadora debido a su religión, y como que la controlaba mucho, era muy controlada en sus horarios de entrada y de salida, y aparentemente no tenía una muy buena relación con todo este tipo de control que ejercían sus padres para con ella. El 15 de agosto del 2022, Jarabank salió de su casa, diciéndole a los padres que se iba a encontrar con su ex esposo esa tarde noche en Munich. Como les mencioné, ella siempre le decía a sus padres dónde iba a estar, a qué hora regresaba, todos sus movimientos. Sin embargo, con el correr de las horas, y veían que Jarabank no regresaba, llamaban a su celular y no respondía, estaban muy preocupados. Y sus padres decidieron ir a buscarla por la zona donde vivían, pero además por la zona donde supuestamente ella se encontraría con su ex esposo. Y llegando a la medianoche, ya del día 16 de agosto del 2022, ven a lo lejos el Mercedes-Benz de su hija. Estaba estacionado en un barrio residencial muy cerca de su casa. Cuando se acercan al auto, tenía las ventanas polarizadas, por lo que no podían ver para adentro, pero le llamó la atención que estuviera en ese lugar, y decidieron directamente llamar a la policía. Cuando llega la policía y revisa el auto, pueden ingresar, mediante la fuerza, porque claro, estaba cerrado con llave. Encuentran el cuerpo de una joven en el asiento trasero de este auto, completamente bañado en sangre. Tenía alrededor de 50 puñaladas, y su cara estaba completamente desfigurada por estas heridas. Le pidieron a los padres que reconocieran a ver si se trataba de Jarabank. Los padres no dudaron en ningún momento de que esa era su hija. Fue llevada a la morgue, otros familiares también tuvieron que reconocerla, y de hecho la reconocieron positivamente. El dolor de la familia era muy grande, acababan de perder a su hija. El primer sospechoso fue, claramente, su ex marido, porque era la persona con la que ella se iba a encontrar. Fue interrogado, fue investigado, pero también fue descartado, porque en ningún momento Jarabank se encontró con él. Por eso, había que comenzar una investigación. Mientras tanto, se esperaban los resultados de la autopsia. Para más datos, el auto fue encontrado en la ciudad de Ingolstadt, en Baviera. En las siguientes horas, se comprobaron las huellas digitales del cuerpo hallado, y se llevan una gran sorpresa, cuando vieron que no pertenecía a Jarabank, a la mujer que todos creían que alguien le había quitado la vida, de tan brutal manera. Tenían que esperar entonces las pruebas de ADN, que confirmaran si era o no esta mujer. Y cuando llegaron estos resultados, se dieron cuenta de que la mujer que estaban creyendo en todo momento, que era Jarabank, no era. ¿Cuál fue la primera hipótesis? Hipótesis que esta joven podría haberle prestado el auto a la víctima, y que alguien la atacó. Una de las formas de ver que era lo que había pasado, era revisar las redes sociales de Jarabank. Había que encontrarla, para ver si ella se encontraba bien. Y cuando llegan a revisar su cuenta de Instagram, se dan cuenta de que ella había creado varios perfiles falsos, porque solo uno tenía el nombre de ella, y que tenía una serie de mensajes, todos dirigidos hacia una única mujer. Entre paréntesis, les aclaro que la revisión que hizo la policía, en sus redes sociales, fue a través de una computadora. No fue desde su celular, sino a través de alguna sesión abierta, que ella habría dejado en la casa donde estaba con sus padres. Y ahora les voy a ampliar un poco más, esto de los mensajes que ella realizó. Cuando se dan cuenta de que Jarabank, estaba buscando jóvenes que se parecieran a ella, comenzaron a pensar que lo que ella quiso en realidad hacer, era fingir su propia muerte. Por lo que se libra una orden de captura contra esta mujer. Y mientras tanto, había que averiguar quién era la víctima, que estaba en el auto de Jarabank. Y acá es donde comienzan a ver un montón de llamados, hacia la policía, donde les informaban que habían visto a esta mujer, viva por supuesto, en varios lugares, entre ellos una pizzería, donde ella se la notaba que estaba muy nerviosa mirando su celular, y que de ese lugar, aparentemente ella se entera de que la estaban buscando. El dueño de la pizzería dijo que la reconoció por una foto que se la mostró al resto de los empleados, para que dijeran si la habían visto o si les parecía que era la misma persona. Por eso fueron y miraron las cámaras de vigilancia también. Entonces recordó, al confirmar casi con certeza de que se trataba de la misma mujer, que le pidió el celular prestado al pixero, porque el de ella estaba roto, que no tenía o no podía usar su tarjeta SIM, y dijo a este hombre que llamó a dos números, 2057-2102, y que además escribió un mensaje de texto que luego eliminó, que luego se sentó frente a la pizzería, y que parecía, o al menos él pensó, que estaba llorando, y como esperando, que alguien la fuera a buscar. Al día siguiente de hecho encuentran el celular de Jarabán roto. Se deshizo directamente de ese celular. La policía los encuentran. Entre el 18 y el 19 de agosto ya son detenidos, tanto ella como su novio Shaquille, también de 23 años. Y ahora les voy a contar un poco más qué era lo que hacían ellos dos para captar a mujeres que se parecieran a ella. En un primer momento habían contactado a muchas otras, pero ninguna como que había caído en esta trampa. En una de esas cuentas, ellos ven que se contactan con una joven con características sumamente similares a Jarabán, a quien quisieron captar, haciéndose pasar por una rapera alemana muy conocida, ofreciéndole el trabajo de bailarina para un nuevo video de esta mujer. En los chats podemos ver algo como esto. No tienes que hacer mucho. Me encantaría que vinieras. Saludos. Oye, oye. Le responde Cadilla. Básicamente me gustaría ir a qué estilo de música y dónde es. Es una artista conocida, que tú seguro que conoces. Nada de insultos. Y ella le pregunta cómo se llama. ¿La conozco? ¿Y dónde está el rodaje? Le pregunta. El rodaje sería en Offerburg. Bueno, y acá le sigue explicando cómo se llamaría la canción, qué tendría que hacer, etc. De esta manera fue entusiasmándolas. Pero acá la joven, de nombre Cadilla, también de 23 años de edad, microinfluencer, bloguera, de origen argelino, dudó. Y se comunicó con esta rapera. En primer momento pensó que esta mujer no le iba a responder, pero sí se lo respondió el mensaje y le respondió con estas palabras. Hermana, es falso. No respondas. Por lo que Cadilla bloqueó a esta cuenta que se hacía pasar por la rapera y olvidó el tema. Pero Jarabán y su novio no se quedaron tranquilos y decidieron crearse otra cuenta para convencerla de alguna manera. Porque tenía que ser en su mente perversa sí o sí Cadilla, quien ocupara el lugar de Jarabán. Por lo que haciéndose pasar por una gran marca de maquillajes, le ofrecen productos que debían alcanzarle para que ella los probara, para que hiciera su reseña, como suelen manejarse estas colaboraciones. Y lamentablemente Cadilla creyó en esta oportunidad, se vio entusiasmada con esta oferta y dijo que tenía que viajar aproximadamente unos 100 kilómetros para reunirse con esta empresa. Ellos se ofrecieron a ir a buscarla hasta su casa para asegurarse en esta oportunidad de que ella no se echara para atrás. Y así fue como ese día 15 de agosto, cuando fue que encontraron el cuerpo horas después, la fueron a buscar hasta su casa y la llevaron. No se sabe qué excusa le pusieron para realizar la reunión en la ciudad donde vivían ellos. Pero Cadilla aceptó. Y también llama la atención de que ella se haya subido a pesar de que esta mujer estaba acompañada por su novio. Solo lo saben ellos en esta oportunidad como convencieron a la joven de subir. Y en algún lugar entre Heilbrom, se los dejo escrito acá por si los digo mal, e Ingolstadt, paran el auto y se meten en una zona boscosa. Supuestamente en ese lugar realizan el cruel ataque a esta joven quitándole la vida y desfigurando sobre todo su rostro para que no la reconocieran. La dejan en la parte de atrás del auto y este auto lo llevan a esta zona donde fue encontrado luego porque era una zona bastante concurrida y con la clara seguridad de que sus padres pasarían por ahí seguramente para buscarla o que el auto se encontraría muy pronto. Mientras tanto ellos se escondieron en un departamento tampoco muy lejos de la casa pero lo suficiente como para no ser según ellos o así al menos creían ellos atrapados. Con total impunidad porque como les mencioné ella fue a una pizzería siguiendo su vida normal creyendo que quizás nadie la buscaría. El arma dicen que no la encontraron pero sí encontraron en ese lugar una cantidad grande de cuchillos pero aparentemente ninguno era el que utilizaron. El motivo aparentemente alejarse de su familia de su familia controladora escaparse con su nuevo novio y que no la buscaran más y acá como opinión personal me parece que fue intencional de parte de ella decir que se iba a encontrar con su ex marido en realidad aún no estaban divorciados para que de alguna manera cuando la encontraran lo culparan a él de lo que le había supuestamente pasado. En enero del 2023 esta pareja fue acusada formalmente de asesinato y actualmente se encuentran detenidos esperando su condena la cual podría ser de cadena perpetua. Y esta es toda la información que puedo brindarles sobre este caso espero realmente les haya sido de interés nosotros nos vamos a ver muy pronto seguramente en un siguiente video cuídense muchísimo cuiden a los suyos nos vemos muy pronto adiós chau 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 Amén. 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 Amén.